Hola, muy buenas. Soy José Manuel Barrao, del restaurante en Peltre, en mi cocina, en la cocina de Manuel Barrao, desde lacomarca.tv. Seguimos en Semana Santa. Sabéis que la semana pasada hicimos unos buñuelos de bacalao, para que fuerais teniendo alguna recetita para empezar la Semana Santa. Y ahora ya, en plena Semana Santa, vamos a hacer otra con bacalao. En este caso tenemos también el bacalao desmigado, siempre que tiene que ser desalado. Hemos cogido partes que no son tan nobles como el lomo, entonces se pueden aprovechar para una tortilla, que es lo que vamos a hacer en este caso, elaborar una tortilla de bacalao y de espinacas, tan tradicional de la cuaresma en general. Y simplemente utilizaremos unos ajitos, un poco de sal y un poco de aceite. O sea, es una receta muy sencilla, muy básica, pero que vais a ver que desaparece enseguida del plato. Lo primero, vamos a picar un poquito el bacalao. En este caso vienen tiras, tampoco nos interesa hacerlo muy pequeñito, simplemente trocearlo, para que notemos luego el bacalao en la boca. Lo único que lo voy a ir haciendo un poquito, en vez de tira en tira, iremos cogiendo un poquito más para que nos cunda la faena. Simplemente lo vamos a ir troceando un poquito. Le añadiremos esas espinacas que ya las tenemos cocidas. Podéis elegir si queréis espinaca fresca, incluso saltearla directamente. Solo que tardaréis un poquito más, es otra forma de hacerla incluso, cocerla vosotros. En este caso yo ya he cogido un poco de espinaca. La he dejado cocida para adelantar tiempo, para que veáis que es muy sencillo llegar y hacer la tortilla. En diez minutitos tenemos una tortilla de bacalao en la mesa ya. Siempre y cuando tengamos la espinaca esa cocida con un poquito de anterioridad. Una vez tenemos ya troceado el bacalao, lo vamos a volver a su plato para evitar que nos estorbe mientras picamos el ajo. Voy a limpiar un poco la tabla para que no se nos pegue estas migajas de bacalao y el cuchillito. Muy bien, fijaros, el ajo, os he cogido tres dientes, en este caso va a ser una tortilla para unas cuatro personas aproximadamente. Si no os gusta el ajo podéis suprimirlo, yo es uno de los sabores que más me gustan, la verdad. Vamos simplemente a pelarlo con ayuda de los golpecitos para que sea más rápido. Ahí. Y vamos con el tercero. Esto ya nos sobra. Y lo que vamos a hacer ya es, vamos a quitar la parte de los culos, y lo que vamos a hacer es chafarlos y picarlos lo más finamente que podamos. Vamos a estar un ratito para asegurar que nos quede fino fino. Lo primero lo chafaremos bien con el cuchillo para evitar que nos resbalen el ajo. Y luego ya a darle al cuchillo. Hasta que no os quede fino fino fino. También podéis rayarlo, es otra opción. Lo que pasa es que yo sinceramente creo que queda más bueno hecho a cuchillo. Eso ya os lo dejo un poco a vuestra elección. Cuando lo rayas suelta mucha agua, mucho jugo, entonces uno se parece como que todo sabe muy potente a ajo, si está rayado. Eso ya hay quien lo machaca, también hay machacadores de ajo, quien le saca la esencia, eso es un poquito como os guste a vosotros. Porque a lo mejor os gusta el sabor, pero no os gusta encontraros un trocito. Pues una buena manera es el machacarlo o exprimir el ajo un poco. Si os gusta encontraroslo, como es mi caso, yo así picadito, me parece de maravilla. Vale, pues una vez tenemos esto, vamos a irnos a la sartén. Tengo aquí otro trapito para quitarme un poco este ajo que se pega tanto. Y vamos a la sartén. Lo importante, un buen aceite de oliva para sofreír este ajo y que coja un sabor bueno, bueno. Un buen chorro, tampoco hay que ser muy cortos en este caso, se puede ser un poquito generoso. Y nos llevamos la tabla para que no se me pegue todo en la mano. Y lo echamos en la sartén. Vamos a dejar que empiece a dorar un poquito antes de incorporar tanto el bacalao como la espinaca. Una vez empiece a freír, que veis que empieza un poquito a chisporrotear, le bajaremos el fuego para tenerlo más controlado y evitar que se nos queme muy rápido. Y yo lo que hago es concentrarlo en un lateral con el aceite, así se me frío un poco más uniformemente. Si no, por lo general se fría antes la parte de los laterales que del centro, dependiendo un poquito de la forma de la sartén. Entonces yo simplemente lo aglutino todo en un lateral y así se me frío un poquito más uniforme. Bueno, esto ya empieza a coger un poquitín de color, así que nos vamos a por el resto de ingredientes. El bacalao desmigado y la espinaca, que la hemos cocido un poquito antes. Primero el bacalao, que como viene crudo, lo saltearemos un pelín y ya añadimos la espinaca. Vamos a retirar aquí el plato. Con ayuda de una espátula de madera, lo revolvemos un poquito, para que no se nos agarre abajo. Veis que en dos minutos prácticamente se nos cocina, es muy rápido. Incorporaremos la espinaca. Soltamos un poquito con la espátula, que se nos vaya mezclando todo bien. Y nos vaya cogiendo el aroma del ajo y se nos acaba de cocer el bacalao, que prácticamente lo tenemos ya cocinado, o sea, es rapidísimo. Una vez lo tenemos esto así, le vamos a apagar el fuego, lo dejamos que repose con su calor, así se nos acaba un poquito más de cuajar el bacalao y de cocinar. Y vamos batiendo los huevos. En este caso, van a ir 8 huevos, ya os digo, es una tortilla para unas 4 personas aproximadamente. Bacalao habremos añadido unos 400 gramos y unos 300 de espinaca. Para que calculéis un poquito en casa, ya sabéis que la receta os está bien exacta en el periódico de los viernes de la receta, oye, de la comarca. Allí tenéis la receta al completo, bien escrita y que con ayuda del vídeo, pues siempre es más fácil de realizar en casa. Vamos a continuar echando los huevos. Esto lo quitamos del medio. Y una pizquita de sal. No lo voy a poner mucha, porque al ser bacalao desalado, y en este caso yo, como suelo trabajar siempre el mismo tipo, ya sé que viene un poquito subido de sal, entonces no me voy a pasar. Os lo dejo ya, según el bacalao que uséis, que vosotros decidáis. Vamos a batir los huevos. Que se nos mezcle bien. Y ahora incorporaremos el sofrito que hemos preparado de bacalao, espinacas y ajo. Una vez está batido, le incorporamos el sofrito con todo su jugo que haya soltado el bacalao en este ratito de reposo. Lo vamos a meter todo aquí. Y yo lo que hago es en la misma sartén que tenemos caliente, es pasarle un papelito para evitar que se nos pegue, pero ese mismo calor nos ha templado el acero de la sartén. A templarnos ya la sartén va a hacer que no se nos agarre tan fácilmente, que sea mucho más fácil manejarla. Entonces, ya que está calentita, vamos a aprovecharla. Le vamos a incorporar un chorrito más de aceite de oliva. Lo vamos a dejar que vaya calentando a fuego suave, mientras mezclamos un poquito el resto de ingredientes con el huevo. Aquí sí que se nos va a deshacer un poquito mejor la espinaca y se nos repartirá más homogéneamente por todo el huevo. Y esto lo tenemos preparado. A ver, que se me ha enganchado la espinaca aquí en la varilla y no hay que dejar nada. Vamos a sacarla con cuidado. Que se nos queda justo aquí en la punta, más suele pasar con la espinaca, fácil, fácil. Es decir, como suelen ser hojas enteras muchas veces, lo que se utiliza. Nos limpiamos bien la mano y nos vamos para el fuego. Para hacer una tortilla, si tenéis sartenes antiadherentes, es importante utilizar madera, que no se os olvide. En este caso, es una sartén que no es antiadherente, que es una sartén más normal. Lo que tenemos que hacer es procurar que se caliente bien la sartén. Por eso digo, de haber sofrito, de tener ya templado, en cuanto empiece a sacar humo, va a estar lo suficientemente caliente para trabajar. Si fuera la primera vez que la calentamos antes de utilizarla, es conveniente que llegue a humear mucho y dejarla enfriar. Y a la siguiente vez que humee, ahí ya procedemos a hacer la tortilla. Es una manera de evitar que se nos pegue. Entonces, la dejamos, como veis, un poquito, yo creo que se puede un poco en la cámara, empieza a humear un pelín, muy suavemente. Ese es el momento de bajarle un poquito más el fuego. Para introducir el huevo, con la mezcla, y yo lo que hago ahora es volver a subirlo. Y al principio, revuelvo, llevando de los bordes hacia el centro. Con eso lo que conseguimos es que se nos vaya la parte más cuajada, se nos vaya yendo al medio. Para que luego no tengamos que tenerla mucho tiempo en el fuego y se nos vaya a quemar por fuera. Entonces, es importante esta fase de removido. Sobre todo cuando es una tortilla de más de dos, tres huevos. Fijaros como poco a poco va cuajando. Lo vamos dejando que vaya cogiendo. Toda esa parte bien cuajada. Una ya la tenemos así, que ya prácticamente se nos está empezando a cuajar. Volvemos a bajarle el fuego. Le damos una última rascada a todo lo que se nos va cuajando, para que se nos mezcle. Y ahora ya a esperar un poquito. Quitamos un poquito de los bordes. Y ahí la tenemos. Simplemente la dejaremos ahora que vaya cuajando lentamente, para luego darle la vuelta. Para darle la vuelta lo haremos con un plato, que es la forma más común en casi todas las casas españolas. Hay algún valiente que la tira al aire, pero bueno, seguro que no frega él después. Los que fregamos, que nos toca fregar la cocina, lógicamente tiramos de plato, que es más seguro. Aparte, si tienes que sacarla rápido al comedor, pues no puedes estar diciéndole al cliente que se me ha roto una y otra vez la tortilla, porque no me ha caído dentro de la sartén. Eso tenemos que evitarlo. Vale, vamos separando con cuidadito los bordes. Y ella misma nos dirá cuándo está para separar. Yo lo que hago es ir dándole golpes secos así, para que gire y se vaya soltando. Luego hay otro pequeño truco que utiliza mucha gente, que es donde en los bordes incorporar un chorrito de aceite. Lo he dicho, aunque en este caso no nos hacía falta, pero bueno. Con eso lo que vamos a hacer es que vaya penetrando poquito a poco debajo, y así nos la separe también. Es un pequeño truco más, ahí para que lo tengáis y lo anotéis. Vamos a dejar que vaya acabando de cuajar, que aún le falta un poquito. Y en breves le daremos la vuelta. Que continúe. Esto es lento, pero como corráis mucho, se os quema y no vale para nada. Bueno, ahí la tenemos casi, casi. Yo me voy mirando por la separación. Cuando se puede separar bien del culo es que la tenemos preparada. Bueno. Vamos a darle la vuelta. Con ayuda de un plato, bajamos el fuego sobre todo para asegurar que no nos quedemos. El plato, y comprobamos si el mango quema. Es más fácil, en vez de coger el mango por aquí, cogerlo por aquí. En este caso, como quema, me voy a ayudar de un papel o de un trapo para poder hacer más fuerza. Contra más de allí cojamos el mango, más fuerza haremos para dar la vuelta y más seguridad tendremos en la mano. Bueno, ahí lo tenemos. Ya la volteamos. En este caso se nos ha agarrado un poquito por hablar. Así que la vamos a dejar que le falta un pelín aún. Ahí es como lo vemos. Y la volvemos a su sitio antes de que se nos termine de cuajar por ahí. Y ahora volvemos a intentarlo. Le faltaba un pelín en un lateral, entonces no se nos soltaba. Ahí. Ahora da la vuelta, si os fijáis. Por completo. Segundo intento. Vamos allá. Vamos a coger. Bueno, ahora coge un poquito más de aquí. Y ahora sí que se nos ha querido voltear. No nos ha quedado muy bonita, pero veréis que la arreglamos enseguida. Que para eso no es muy difícil. Esperad un poquito que os voy a coger un poco de papel para limpiar la sartén. Para evitar esas partes que se nos han quemado, que nos puede salir un poquito amargo a veces. O que se nos ha agarrado. Y la vamos simplemente a quitar. Y la vamos simplemente a quitar. Y si no, más sencillo. Bueno, una sartén nueva. Y la acabamos empezando de nuevo, que es lo más fácil. Bueno, quitamos por aquí estos restos, que siempre queda feo. Y las pistas de que nos ha salido mal la primera. Para que así parece que no nos ha salido mal. Vamos a asegurar que se nos moje bien de aceite. Que se nos caliente y volvemos a darle. Lo que haremos es cuajarla ahora por la otra cara. Le daremos un embellecido por la primera cara. Es suficiente. Como tiene dos caras, siempre lo he dicho. La tortilla voy a ponerla por la cara bonita. Y así todo resuelto. En este caso veréis que tampoco va a quedar muy fea. Es más el susto siempre que lo que ocurra al final. Vamos a dejar que coja bien de calor. Que se tempere un poquito la sartén. Y vamos enseguida con el remate. A ver si empieza a humear. Nos coge otra vez temperatura. Y nos lanzamos. Para ahí enseguida. Me da miedo echarla. No va a ser que ahora pequemos otra vez de frío. Y dos veces ya es pecado. Que no nos salga la tortilla. Tenemos que hacer a la primera. Si es posible. A ver, ahora parece que empieza otra vez a sacar. Ese humito que empieza a sacar. No sé si ve. De cuando el calor. Pues vamos para allá. Vamos a bajarle un poquito la marcha. Y lo que vamos a hacer es simplemente volver a darle la forma extendiendo. Y veréis que es sencillo. Ni siquiera hemos añadido otra vez huevo. Para que veáis. Lo fácil que se puede arreglar a veces una tortilla. No está de más. Hemos hecho dos recetas. La de una tortilla a la primera. Que va a ser en este caso la segunda. Y el cómo arreglar una tortilla. Que tampoco es algo que habitualmente se vea en los vídeos. Vamos a hacer un poco de tiempo. Entonces ahora esta sí que ya se nos ha despegado muy bien. Le vamos a dar la vuelta otra vez. Para embellecer ahora por la otra cara. Y oye, fijaros al final. Como no nos va a quedar tan fea. Simplemente ha sido un pequeño susto. Pero lo solucionamos rápido. Y mientras nos vamos preparando el plato. Para presentar la tortilla. Un plato normal y corriente. Y lo único que hay que poner. Usar una panera al lado. Y veréis como la tortilla desaparece. Pero rápido. Del plato. Vale. En este caso como por la otra cara. Ya la habíamos cuajado. Casi casi la debemos tener cuajada. Así. Y lo vamos a presentar por el lado feo. En vez de este que es el bonito. Lo haremos por el otro. Para que veáis que no ha quedado tan feo al final. En este caso la tenemos ya cuajada. Nos la vamos a llevar al plato. Y a ver la otra cara que tal nos ha quedado. Que yo creo que no nos habrá quedado tan fea. Un poquitín aquí. Que sí que se ve que hay más huevo. Pero como veis. Enseguida. Le hemos solucionado el problema. Que por esta cara nos gusta un poquito menos. La presentamos en la que hemos dicho. Que nos ha parecido más bonita. Y tenemos una tortilla de bacalao. Muy típica de la semana santa. De muchos hogares españoles. Y que está buena caliente. Está buena fría. La verdad que es una delicia. En verano es una de las tortillicas. Que es para dejar ahí en la nevera. Y para llegar por la noche. Y venga. A cenar. Nada. Animaros. Que es un buen plato de pescado. Espinaca. Verduritas. Maravilloso. Y nos vemos ya para San Jorge. A ver qué recetas traemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.